hola muy buena gente que tal como están acá lejota y bueno en el día de social con el evento de la 3.1 cantar de copas bien lo que quiero hacer ahora que me estuve fijando un poquito porque la verdad que no tenía muy bien conmigo la cosa es esto de acá de bueno estamos con inventiva bonifica y básicamente lo que bueno ya hicimos la recaudación de fondo se lo dejo por acá abajo en la descripción para una persona que no lo haya visto quería hacerlo de gestión de la tienda y estuve viendo un poquito ayer pero no entendía ni siquiera cómo era pero bueno parece ser que tengo que venir directamente a la tienda y hablar con verjan para que me digan más o menos que lo que estamos haciendo esto que el otro así que nada vamos a venir acá a la tienda dejarte contra las últimas noticias bien así para bajar la propia cantidad de productos bajar la política de licencia comercial servicio general cuando tenemos y no tengo más por lo cual esto vamos a dejar por es ahora al menos creo que está bien pues un puesto de comida porque está directamente lo tenemos que hacer si o si puesto de comida bueno está no sé bien cómo va la movida vamos a abrir el negocio puesto de comida ciclos puesto de tiendas ingresos durante la fase que el siguiente ciclo ciclo de clientela número 2 1 850 fondos disponibles durante ok va a ser como ir mejorando las cosas ok creo creo calidad calidad de productos y acá vamos a poner bien seguimos con estos ingresos totales y vamos a salir el negocio bien alcanzaste el objetivo y acumulaste la interpretación de estratégica ok estrategia y práctica siguiente ciclo no sé cómo van las cosas está emergencia estrategia y práctica ok así para resolver la emergencia tenemos una emergencia vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer todo sirve en horario podemos show en un tiempo dirigiendo a la tienda si el método de funcionamiento de la tienda está basado en actividades comerciales interiores lo cual está bien pero puede no ser replicarlo en todos los casos está bien informado si tienen la experiencia así que pueden pensar en su propio estilo empresarial único basado en su experiencia al tratar con otros empresarios era eso lo que se lo frena cuando hablaba de estrategias comerciales de hecho tenemos varias ideas es hora de poner nuestras ideas en práctica exactamente muy bien entonces hagan lo que crean conveniente que yo haré todo lo posible para cumplir sus órganes mientras tanto también ayudaré a recuperar información sobre las experiencias de los empresarios y se las facilitaré espero que estas notas les impiden y descubran nuevas ideas ok les funcionaron el comercial ok tenemos esto por ahora que les bloquearon la orden estatística como sea la tienda a usar 100 y vamos a usar una que es el precio de la perfección mano firma aumenta considerablemente la calidad del producto disminuyó ligeramente la eficiencia comercial y servicio general aumento moderadamente la calidad de comercial en el servicio comercial el servicio que buen servicio con del meme el beneficio general beneficios ok creo creo vamos a desbloquear este también confirmamos vamos a hacer así y vamos a hacer servicios servicio también perfecto muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser mucha calidad de producto y vamos a meterle algo de eficiencia comercial acá ya no podemos tener nada más no ok tenemos muchísima calidad producto muchísima vamos a abrir el negocio nuevamente bien vamos bien ingresos actuales 45.978 bien siguiente ciclo ciclo de clientela número 4 acá tenemos 2474 ok esto es básicamente los ingresos que vamos generando calidad de producto eficiencia comercial estamos muy bajos en temas de eficiencia comercial estamos muy bajos en eficiencia comercial así que luego no podemos gastar acá no vamos a hacer es eficiencia podemos hacer así quizás es que tenemos muchísima eficiencia comercial ahora muchísimo ok voy a dejar así en eficiencia comercial bien pero gastar ok y yo sé ahora sí pongo calidad de producto ahí va perfecto estamos cumpliendo digamos todo a la vez así que nada perfecto vamos sobre el negocio bien vamos bien por ahora vamos bien siempre visto falta de suministro sólo objetivo de la calidad del producto del impuesto como bien será más lejosamente reducido un ciclo de clientela hay complicado los fondos 3.252 ok tenemos buenos fondos e imprevisto empezó a tener que la calidad del producto va a estar complicada ahora parece ser pero acá ya no tenemos nada más vamos a jugar un poquito así estamos perfectos estamos perfectos ahora mismo estamos como tenemos que estar muy bien tenemos 222 perfecto en gris actuales emergencia hora de la evaluación ok como con la evaluación que tenemos que hacerlo el globulente la número 6 emergencia a ver caballero en horario paimon ha llevado el momento de la inspección de la tienda les ruego que cooperen inspección de la tienda que se refiere son una especie de examen legal acaso tenemos que llenar un cuestionario es un poco complicado o algo así no nada de eso no es un algo tan formal aunque respondan verbalmente a las preguntas es suficiente la situación es la tienda es un trato especial en un principio iba a venir a leer a hacer una inspección pero ya me había memorizado el manual de seguridad entero ahora los dueños de la tienda son ustedes así que la me ha pedido que yo haga la inspección en su lugar todo lo que tienen que hacer es responder dos preguntas y demostrar que no son las normas de seguridad confío en ustedes ahí estoy medio complicado además podrán obtener una recompensa si responden correctamente a veces asustados para ver que suelta completado estamos listos a ver muy bien primera pregunta si un conocido alcohólico se presenta totalmente y ver una tienda querían nosotros también vendemos de lo que que ha bebido ajá aunque decía la forma de comenzar a ver yo no sé si se veía el desempeño adaptado alcohólico debe tratarse de una vida extraordinaria seguro que va a haber consistencias limitadas si logramos hacer por una parte podremos los dos de otras tiendas así habría otra tienda en el mercado de la vendería lo cual se lo sería el siguiente alcohólico bueno ahí va la segunda pregunta en paquetas y almacenas una gran cantidad de productos juntos lo cual aumenta el riesgo de incendios como tendero que medidas tendemarias para prevenir un posible desastre meteré un slime crudo en una caja meteré un slime crudo en una caja meteré un slime crudo en una de las cajas en cada una de las cajas oye, dejate de bromas ahora se me vio ocurrido el crudo es la cuestión del problema de ese acto de ventilación frontal y cómo aplicar las mercancías normalmente a los patagotés sería es muy bueno el problema de usar por un gran número de cajas juntas por lo que debería una vez superarlas y preocupar que hubiera una ventilación adecuada pero eso haría que fuera un ton premier al acoger las mercancías y sería un problema aún mayor para las tiendas con escasez de personal solo los más fuertes podrían utilizar el método de caballero horario pero mejor la existencia del fuego en las cajas podría resolver el problema en la ciudad oía timoos decía que existe un revestimiento hecho para partir de considerado slime que es muy persistente contra el fuego creo que vale la pena promocionarlo ¿lo estás diciendo en serio? si paimon me hubiera sabido que cuál era la respuesta de justa salida se habría lanzado a responder las preguntas ella misma de lo contrario y como las personas en la tienda parece que paimon no es inteligente ok por favor no te desanimes paimon las respuestas que acababa de dar el cauchero horario eran desenfenadas y casuales pero también tenían sentido así que ponemos mucho de forma de hablar quizás haya inspirado al cauchero horario que diera esas respuestas ¿de verdad es eso? me descubriste en fin la próxima vez que le paguen la pregunta de este tipo deja que me responda en cualquier caso siempre acabo de aprender muchas cosas cuando trabajo con ustedes dos ha aprobado las respuestas de armas prendas fueron brillantes aquí tienen la compensa que la pueden preparar le ha pedido por favor acéptenla ok la 18 nueva estrategia comercial ajá ok tenemos esto que tenemos a Cotone durante 30 servicios general servicios general vamos a ir a a este nuestro compañero así que bueno lo que estaríamos necesitando ahora esto no tenemos más eh bueno podemos ir ya desbloqueando esto no sé por qué no lo estoy desbloqueando lo que vamos a hacer ahora es ir a meter directamente acá estrategia comercial muy bien y servicio tengo para meter más sí pero casi está bien al menos por ahora vamos a abrir el negocio perfecto hacemos este ciclo muy bien eh alcanzaste el objetivo de una precisión estratégica de 100 intereses totales actuales siguiente ciclo muy bien vamos bien por ahora bueno disponibles impresionante que la actual muy bien desbloqueamos acá un poco de esto así que ya directamente podremos confirmar y usar esto de acá bien y lo que necesitamos ahora parece ser que es servicio general así que vamos a subir mucho servicio estamos bien igualmente y acá directamente lo que vamos a hacer es poner que buen servicio tenemos más cosas pero acá trata de un 0 aumenta ligeramente el sitio general aumenta muy ligeramente la calidad de producto comercial creo que me va a quedar con esto menos por ahora ok vamos bastante bien antes que nada también vamos a agarrar esto de acá así que estamos perfecto bien tenemos esto ciclo de clientela número 7 puesto tienda de ingresos 70.000 imprevisto muestra la calidad el objetivo de calidad del producto del puesto de comida será más riguroso durante un ciclo de clientela fondo disponible de este ciclo imprevisto bueno este es el imprevisto vamos a ver que es lo que tenemos que hacer calidad del producto tenemos que subir un montón la calidad del producto acá no? sí, tengo esta... estamos hechos estamos hechos está muy bien encaminado al negocio está muy bien encaminado al negocio paquete misterioso emergencia bien seguimos sumando seguimos teniendo clientela así que vamos bastante bien vamos a ver cuál es la emergencia dejó tapar tenemos un problema un externo vino siglosamente a la tienda y dejó un paquete y una carta en su carta decía que había querido hablar de nuestra venta benéfica lo cual le hizo recordar sus dificultades económicas cuando era pequeño estaba muy conmovido el hombre creía que todos los niños crecieran felices de que donó algunos néctares que te deshacen los bienes es la primera vez que nos pasa algo así para mí me está un poco conmovida sin embargo ¿por qué mantenerlo oculta de su identidad? quizá le guste mantener un perfil bajo a lo mejor hacer buenas acciones de forma anónima y le hace sentirse realizado puede que no esté más tener un poco de preocupación debido a que los adornos de tesoro mezclaron bienes contraron con bienes normales para vendérselos a comerciales inexpertos así pueden pasarle la papa caliente a otro y de paso sacarnos unos moras Paima no puede creerlo estos despreciables ladrones de tesoros ¿cómo se atreven a engañar a los vendores y clientes inocentes? Paima de repente está un poco tranquila DJ ¿qué deberíamos hacer con el paquete? no es algo que afecte a las ventas benéficas será mejor que comprobemos el paquete vamos a comprobar esto y mejor ir sobre el seguro entonces le llevo el paquete a los caballeros de fobino para que eche un vistazo dejadse llevar el paquete a los caballeros de fobino fue boñoso ok perfecto conforme a los caballeros de fobino no hay ningún problema con el continuo del paquete la capitana jelta nos dijo que no nos preocupara más en años anteriores también hubo un gente que hizo advenciones agrimas a la beneficencia sin embargo nos sirve para mantener esa alerta últimamente hemos estado siguiendo muy de cerca los caballeros de tesoros pude que usen algún altimeño para salirse con la suya cuando lleguen oídos de la capitana jelta ella misma me hizo la nación de que su propio bolsillo habría mostrado su apoyo ok Paima lo entiende entonces no hay problema con el paquete Paima se siente agradecida con esa alma creditiva y espera que le tenga una buena suerte todos los días muy bien perfecto bien les he tenido una estrategia comercial eh tenemos que hacer esto por acá y vamos a ir subiendo así vamos a hacer un poco de servicio general que es lo que menos tenemos y vamos a abrir el negocio bien puesto de comida, ingresos actuales estamos a nada de esto siguiente ciclo ok ya desbloqueamos esto de acá uno sería eso de 8000 perfecto ya hicimos todo lo que es esto de acá me voy a fijar por ahora no me voy a guardar la partida actual eh como que no se guardará ah ok si, si, si puedo salir quiero salir me quiero fijar también esto bueno vamos a ir a ver antes que nada todo esto que tenemos por acá bien esto ya lo tenemos el oso de la vuelta ok ok lo que tenemos que hacer ahora son los ingresos osea tenemos que sacar un montón de cosas acá eh calidad de producto servicio general creo que así estamos bien eso más que nada por si alguien no 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 acá verdad como va la tienda bien vamos a seguir entonces lo que tenemos que hacer es por acá mira ya estamos al máximo con la calidad del producto así que espero yo que estamos bastante bien con eso bien bien la tienda ya no hay más ciclos de clientela en este nivel espera de bloquear el siguiente abandonar temporalmente ok ehm entonces no tenemos más que hacer que esperar parece ser creo yo eh por qué no a verlo no hay más ciclos de negocio en este nivel ok tendríamos que digamos supongo que declarar la tienda debe ser una que otra cosita más me parece a mí pero bueno ehm parece ser que eso es todo porque ya no nos deja hacer mucho más no me verifica ah ok se tiene que desbloquear esto ok 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 bueno ehm entonces por acá la verdad que está interesante de hecho me entretení bastante más de lo que pensaba porque no se ve ni al principio de verdad no tiene ni idea de que era lo que tiene que hacer pero bueno como pueden ver ya desbloqueamos todo esto por acá tenemos lo que es eh esto que supongo que será lo siguiente eh lo dejé digamos en la calidad al máximo o al menos por ahora así que nada bueno vamos a ver luego qué es esto de unión benéfica pero bueno más que nada con el tema de los precios esto que el otro estuvimos bien bueno no sé si es tema precio tema funcionamiento de cómo se eje la tienda esto que el otro tenemos por acá los ingresos ehm y bueno creo que estamos bastante lejos la verdad creo no la verdad que estamos bastante lejos no sé cómo es el tema esto de dependientes otro que el otro no sé si yo me puedo cambiar por acá esto me afecta a mí pero bueno tengo por acá gente parece ser así que nada eso supongo que es más que nada como para ir cambiando las cosas creo que ya nos había implicado en lo que es en la parte anterior igualmente si me equivoco me lo pongo con gente que lo meten en los comentarios que la verdad que no sé bien cómo la movida pero bueno más allá de todo eso eh nos falta todo lo que es esta parte de unión benéfica y bueno ya aprovechando que como tal terminamos todos los que es el primer día por así decirlo y una cosita más voy a venir por acá y vamos a ir a reclamar ya directamente lo que es ehm esto de acá que es la lanza y esto supongo que será básicamente así básicamente material de refinamiento ehm así que bueno gente yo me despido por acá espero que les haya gustado espero que les haya servido en cuanto ya salga lo siguiente que será básicamente no sé cómo ir a la movida la verdad que no tengo ni idea pero bueno cuando ya salga lo traen por acá en la descripción a la vez que la parte anterior y todo lo que fue el comienzo del evento así que bueno para no hacerlo más tarde gente yo me despido por acá espero que les haya gustado espero que les haya servido y espero que se haya entretenido así que nos vemos en otra adiós y y y